... del río, puede entrar Andy B a reemplazarlo... ¡Ay, no! ¡Ese cambie también! ¡Ay, no! ¡Ay, Andy B, nuevo cambie! ¡Eso! ¡Eso! Y me poné en un barco marinero Y nadie cree que nadie cree No me despega de ese invierno de él ¿Se daría la expectativa de todo el público Andy B o no? Por favor, por favor ¡Ay, mira! Entre Andy B y Kenko no habría mucha diferencia porque los dos son para el pincón Exacto Yo también iba a ver cómo va el tema del cuerpo Andy Pero más gordo está Yenco que activía Acá no importa el cuerpo Acá importa cómo uno compita y lo que uno puede dar por su equipo Sobre el capitán recae toda la responsabilidad del equipo Andy, imaginemos que es una situación difícil ahorita y no hay cámaras Ellos son tus competidores Estamos cansados Están cansados Ya, muchachos No más, no más Yo le voy a decir una cosa Yo sé que de repente estamos desmotivados Ya no llego el viernes, me voy Escúchame, tienes que pensar una cosa Andy, Andy Después vas a salir al aire Yo te aviso Piensa en tu público Piensa en la gente Ojalá se me va a dar Piensa en la camiseta Se me va a reventar la medida No me importa ganar carro No, ya me cansé Ya me cansé Andy, ¿sabe qué? A mí me aburre lo que me dice Me duermo Yo le voy a decir una cosa Me van a escuchar porque el capitán está aquí Lo único que les voy a decir es una cosa Háganme el favor de hacer lo mejor posible, chicos Nada más Un día más Dejamos contentos a nuestra tribuna Nos vamos felices a casa Estamos felices Estamos en el aire Vamos, eso Ahí, ahí Buenas tardes, buenas tardes Señor capitán, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el equipo? ¿Qué tal el ánimo? ¡Equipo en la hoja! ¡Equipo en la hoja! Música Ahí está Ahí está Capitán, bienvenido ¡Que nadie brinque! ¡Que nadie brinque! ¡Vamos, todos los ánimos, capitán! ¡Eso! Ya, chicos Vámonos al estadio ¡Dobrón salen! ¡Dobrón salen!